Ya le diste dos Fuerte el aplauso para ella Vamos a ver otro niño Más recio Ya le diste una Muy bien El que descante Porque si lo pierdes Ya le diste una Muy bien, a ver que sigue Todos a cantarle despacito Dale, dale Ya le diste una Muy bien Todos a cantarle Dale, dale, dale Dale, dale, dale No me hagas un chino Que si lo pierdes No me hagas un chino No me hagas un chino No me hagas un chino Gracias por ver el video